Muffins de chocolate sin azúcar. Lo primero que vamos a hacer es remojar los dátiles con la leche y la esencia de vainilla. Pasado el tiempo, vamos a mixearlo hasta que nos quede este puré. Lo colocamos en un bowl, agregamos el aceite, mezclamos y ahora le vamos a incorporar la harina con el polvo hornear tamizado. Mezclamos muy bien, incorporamos y ahora de a poquito le vamos a sumar el cacao amargo. Vamos a ir tamizándolo y mezclando. Yo lo incorporé en 3 veces, ustedes pueden elegir hacerlo en 2 veces o en 3. Después le vamos a agregar el agua caliente, vamos a mezclar y esta es la consistencia que nos tiene que quedar. Ahora vamos a ponerlo en los moldes seleccionados y listo. Se va en un horno medio precalentado por unos 30 minutos o hasta hacer la prueba del palillo y que salga seco. Algunos los pueden rellenar con dulce de leche y decorar con crema y alguna frutilla. Quedan excelentes.